hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutor hoy vamos a hacer un breve recorrido por algunos sitios en internet que nos permiten la descarga gratuita de fuentes para ser instaladas en nuestros equipos los recursos tipográficos se vuelven importantes cuando estamos diseñando materiales ya sea materiales gráficos o contenidos para un vídeo por ejemplo donde requerimos por alguna razón utilizar algún tipo de fuente específico si bien es cierto nuestros equipos o computadoras traen una buena cantidad de fuentes instaladas en algunos casos posiblemente vamos a requerir descargar fuentes complementarias que nos ayuden a expresar de mejor manera el mensaje que queremos transmitir a través de un contenido específico uno de estos primeros sitios que vamos a conocer es allfreedownload.com es un sitio en internet que ofrece recursos gratuitos prácticamente en varias áreas vectores fotografías iconos etcétera pero en nuestro caso particular nos interesa la sección de print font o fuentes gratuitas como pueden observar acá tienen una variedad digámoslo así de diferentes fuentes tipográficas que se pueden descargar de manera gratuita al hacer un recorrido por ejemplo vamos a suponer que nos interesa esta fuente vamos a ir sobre la fuente se va a abrir en una segunda ventana y acá tenemos una muestra ampliada podríamos decir de la fuente que estamos descargando o del diseño de la fuente que estamos descargando y luego tenemos aquí el botón verde que nos dice que podemos dar clic ahí para proceder a la descarga del archivo que contiene básicamente esta fuente damos clic y ahora una ventana de publicidad nos centramos unos segundos y la fuente va a cargar o descargarse mejor dicho de manera directa a la carpeta de descargas de nuestro sistema operativo windows o en su defecto si tenemos configurada de otra manera la descarga nos preguntará a dónde podemos colocar o a dónde vamos a descargar en todo caso pues la fuente que estamos en ese momento procediendo a descargar voy a darle guardar en mi caso en el escritorio y la tengo ya descargada otro de los sitios de referencia que vamos a dejarles en este vídeo es precisamente la fuente gratuita de google en fonds.google.com aquí también van a encontrar una variedad de fuentes tipográficas bastante amplia pueden ver ustedes acá que tenemos por ejemplo bastantes fuentes caligráficas algunas fuentes de trazo delgado fuentes internacionales por ejemplo coreano etc chino e igualmente como en el caso anterior podemos ir a la selección de la fuente que queremos descargar o que nos interesa que podemos dar clic exactamente sobre la línea donde nos está mostrando la fuente vamos a descargar por ejemplo vamos a quedarnos con esta vamos a darle clic y nos lleva a la ventana a una segunda ventana como en el caso anterior donde tenemos muestras de la fuente que vamos a proceder a descargar si nos sirve la fuente podemos proceder a descargarla desde la opción obtener fuente damos clic y acá tenemos una descripción de las variantes o más bien información ampliada de las fuentes y vamos a decirle que la descargue toda de nuevo descargar todo nos esperamos unos segundos y tenemos ya en nuestro caso puede ser la descarga que la vamos a vender directamente al escritorio y de esta manera básicamente podemos descargar también podemos buscarla por su nombre ese caso conocemos el nombre de una fuente en particular básicamente de esta forma muy simple podemos descargar las fuentes de este sitio vamos a ir a un tercer sitio da font la font también tiene una buena cantidad de recursos tipográficos que está clasificado por categorías en este caso si bien cada fuente tiene un nombre identificativo en este caso prácticamente también podemos buscarlas de acuerdo a cierto criterio por ejemplo fuentes de animación podemos observar lo que está disponible fuentes por ejemplo vamos a seleccionar la fuente de decoración vamos a ver decoración y vamos a tener fuentes de este tipo como pueden observar tenemos una amplia variedad de posibilidades para diferentes materiales que podemos estar diseñando en un momento establecido o determinado también podemos buscarla por aspectos aspectos extranjeros chinos japonés mexicanos romano etcétera hay una clasificación de tecno o tecnología gótico básicos de script etcétera igual que en los casos anteriores si una fuente no sirve la voy a descargar por ejemplo esta fuente decorativa vamos a dar clic nos lleva nuevamente a la parte ampliada para que podamos visualizar ejemplos y si la fuente no sirve podemos proceder igualmente a la descarga en este caso que tenemos el botón de descargar y descargamos básicamente acá tenemos la posibilidad de buscar repito por categorías para hacer una búsqueda un poco más digamos orientada en un momento determinado sobre los recursos porque estamos o podemos estar buscando en un momento establecido el siguiente sitio se refiere a fuentes famosas famos o fanfond.com en este caso aquí vamos a encontrar fuentes o tipografías famosas y se refiere particularmente a tipografías utilizadas en películas en series televisivas en deportes autos como pueden observar ustedes acá en el menú de opciones están prácticamente clasificadas estas fuentes por ejemplo por marcas vamos a darle clic a la sección de marcas y acá pueden ustedes observar diferentes diferentes tipografías utilizadas por algunas marcas para sus contenidos gráficos acá tenemos por ejemplo la misma fuente de google imac alboro etcétera etcétera aquí tenemos entonces una buena cantidad de fuentes famosas vamos a ir por ejemplo a películas y en películas vamos a tener aquellas fuentes o muchas de las fuentes utilizadas precisamente en producciones cinematográficas 007 aliens etcétera etcétera aquí pueden hacer ustedes un recorrido los avengers barbie etcétera 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 pueden buscar este sitio igual vamos a descargar por ejemplo esta de avengers vamos a cerrar la publicidad nos lleva nuevamente acá y aquí tenemos la opción de hacer clic para la descarga clic procedemos a la descarga vamos a ir a un último sitio que se llama 1001 free font igual acá tenemos fuentes tipográficas en diferentes categorías como pueden observarlo en la mayoría de estos sitios pues la descarga es bastante amigable y por ejemplo al igual que en los anteriores que tenemos por ejemplo en este sitio una clasificación por categorías bóticos punteados navidad etcétera por ejemplo podemos entrar a la sección navidad y acá vamos a tener tipografías ambientadas a esa época nuevamente si queremos descargar como pueden ya observar acá tenemos la opción de descarga en este caso para uso personal el sitio nos aclara que para uso personal podemos hacer la descarga o si queremos utilizarla de manera comercial debemos de comprar una licencia digamos a nivel del procedimiento vamos a descargar nos esperamos unos segundos para que sea el proceso la descarga que nos abre la ventana nuevamente y procedemos a guardar bien tenemos ya varios sitios de referencia desde los cuales podemos descargar recursos tipográficos para las producciones que posiblemente podamos hacer en un momento determinado en esta área de la producción gráfica o videográfica antes de finalizar este vídeo vamos a explicarles también cómo se instalan estas fuentes por si alguien no ha hecho este procedimiento anteriormente vamos al escritorio donde tenemos las fuentes que hemos descargado en este caso puede ser y en la mayoría de los casos podríamos decir las fuentes vienen comprimidas es decir en un archivo comprimida voy a instalar una fuente nada más sólo para explicar el proceso y prácticamente todas las demás se hacen de la misma manera doy doble clic sobre el archivo comprimido se nos va a abrir en una ventana del explorador abrimos la carpeta en el caso de que tenga una segunda carpeta donde vienen las tipografías y acá se encuentran las tipografías para este caso yo descargué la fuente famosa de Avengers y trae las variantes o variantes digámoslo así de esta tipografía cómo las identifico básicamente el archivo el icono del archivo trae una letra A que indica que ese es el archivo instalable de la fuente vamos a darle doble clic a la primera y se nos abre en una pestaña como esta aquí tenemos prácticamente una muestra nuevamente de la fuente que vamos a instalar y simplemente le decimos instalar nos esperamos unos segundos y automáticamente esta fuente ya está instalada en el sistema operativo de nuestra computadora y en cualquier software o aplicación que utilicemos para edición ya la fuente va a estar disponible para ser utilizada y cómo la voy a buscar simplemente por el nombre que en este caso pues la encontraremos con el nombre de Avengers que es el que aparece pues para esta tipografía en particular que acabo de instalar voy a volver a abrir el archivo anterior doble clic ya lo tenemos decimos instalar y como ya está instalada si me aparece activo la opción instalar y al darle clic me aparece este mensaje me indica que ya está instalada y que si deseo reemplazarla en este caso le digo que no puesto que no quiero reemplazarla simplemente es el indicativo de que ya la hemos instalado y así podemos proceder a instalar nuestras fuentes de forma bastante fácil no se requiere digamos un mayor procedimiento voy a hacer un último ejemplo con otro de los archivos que descargamos por ejemplo esta de la navidad y como observan en este caso no había otra carpeta adicional sino que directamente nos ha abierto es la forma en que se comprimió simplemente la imagen igual el icono con la letra A que indica que es una fuente doble clic esta sería la fuente la instalo y listo ya tenemos listo básicamente el material o la tipografía instalada en nuestro equipo voy a instalar la segunda y listo básicamente de esta manera tenemos instalada ya nuestras fuentes en el sistema operativo y de esa manera nosotros prácticamente podemos instalar todas las fuentes que descargamos de una forma bastante amigable muy bien nos quedamos entonces hasta acá en este video tutorial no olviden suscribirse a nuestro canal nos encontramos en el próximo hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo